Con el fin de apoyar a los apicultores de Pérez Celedón y que tengan a mano la información para sus actividades, es que la Agencia de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Cantón viene llevando a cabo una serie de capacitaciones en este 2024. Este miércoles se realizó una en la finca La Palmira en La Bonita, donde se hicieron presente unos 40 productores ligados a la actividad. Hemos venido realizando una serie de actividades durante este primer semestre, donde se han venido abordando temas bastante importantes en lo que es la apicultura, como el manejo de la colmena, patologías apícolas, diversificación y valor agregado, entre otros temas que son de gran relevancia para los apicultores de la zona. Y eso inició, nació como una iniciativa de una comisión que se ha venido trabajando aquí, donde se han articulado bastantes instituciones y la participación de los apicultores de la zona del Pérez Celedón. Y bueno, gracias a Dios y en coordinación con las demás agencias hemos podido juntar apicultores de la zona de Potrero Grande, Zambito, Buenos Aires, Pejiballe, que se han involucrado en estas actividades de capacitación, con especialistas en el tema, que lo que vienen es a venir a fortalecer ya todo ese conocimiento que ellos tienen. Los apicultores consideran muy importante este tipo de formaciones. ¿Cuántos años ligados ya a la actividad, don Cristian? Siete años. Bueno, cuénteme, ¿qué les parece este proceso de formación? Excelente, hacía falta aquí en la zona de Pérez Celedón. Bueno, ¿y qué se ha aprendido en el proceso? Mucho. Sí, ha sido un programa muy inclusivo para Pérez, entonces ha estado bonito y se aprende demasiado, en lo que son manejos y condiciones de las colmenas. ¿Información muy útil? Sí. ¿En su caso, cómo aplicarlo? Exactamente. ¿Productor desde hace cuántos años? Cuénteme. Como unos 20 años que ya se hizo negocio el tema de la apicultura. Ajá, ¿dónde tiene el proceso? Yo es por Platanillo y Barú, me encuentro yo, establecido. ¿Y qué le ha parecido este proceso de formación? Eh, perfecto, pues esta venía, se necesitaba para los nuevos apicultores, y también hay temas que los apicultores como solos, como sin instituciones, y hay temas que no se pueden conllevar, hay que reforzarse con, como nos están apoyando ahorita la Universidad Nacional, el MAC, que agradecemos mucho al MAC, que nos volvió a ver mucho tiempo, que no, el MAC no tocaba este tema, y ahora estamos muy apoyados de parte de ellos. Ah, es muy importante, porque viera que, bueno, yo tengo varios años de estar en apicultura, pero cada vez que uno viene a una capacitación, aprende algo nuevo, sí, 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 siempre hay algo nuevo que aprender, y ideas buenas que le sirven a uno, entonces uno va almacenando ahí esa formación. ¿Productor vecino de dónde? De Buenavista de Rivas. ¿Y hace cuánto está ligado a la actividad? Como 20 años. ¿Y ha sido rentable? Ah, sí, 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 yo trabajo un poquito, muy artesanal, pequeñito, pero sí, sí me ha resultado, claro. Cabe indicar que esos procesos de formación se realizan en conjunto con el sector agropecuario, donde se incluyen instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural, el CENASA, igualmente el INDER, la Oficina Agro Municipal, y también el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional. Ahorita estamos en lo que es la parte técnica, ¿verdad?, la nacional a través del SINAP, son los que nos han venido a impartir todas estas charlas, tenemos también la coordinación con el MEI, con el INDER, la Oficina Agro Municipal, el CENASA, no quiero que se me quede ninguno por fuera, sí, y son parte de las organizaciones o instituciones amigas que se han unido, ¿verdad?, a apoyar este proyecto. Ya llegó Fundo de Cooperación, en el de, ah, bueno, en el TEC de San Carlos tenemos uno, y ahí están hasta los bomberos incluidos. Entonces, lo que se busca es capacitar y reunir recursos de todas las instituciones sobre el mismo objetivo, ayudar a los apicultores y ayudar a las abeas como uno de los principales organismos proveedores o que garantizan seguridad alimentaria y garantizan mantenimiento de la biodiversidad de nuestro país, que nos caracteriza eso, precisamente. Y hay muchos productores y apicultores acá en la zona. Sí, claro, y vean, todas las convocatorias han sido a este tipo, más de 40 personas vienen, están muy interesados y de hecho aquí estamos ya, metimos en investigación dos problemitas, una enfermedad que ellos le llaman mal desmayo y un problema de la miel amarga. Ya todo eso está en los laboratorios nuestros en proceso de investigación y vamos a ver qué sale. Yo creo que va a salir cosas bonitas y muy interesantes. En este proyecto que se está desarrollando es que hemos hecho equipo de trabajo con el MAC, la Municipalidad, la Universidad Nacional, y en este caso estamos arrancando con un primer grupo de 12 productores apícolas del Cantón. Es una inversión de aproximadamente 63 millones de colones y un poquito más, que incluiría cajas, colmenas, trajes, equipos para hacer la extracción de una manera inocua de la miel y demás. Entonces el INDER viene apoyando no solamente esta actividad, digamos, de capacitación, sino también a productores en la parte de campo para que aumenten su producción. Es importante acá destacar el trabajo que se ha realizado como instituciones, que les damos apoyo y seguimiento a los proyectos que en este caso son pecuarios. Es muy importante aquí destacar la labor del Ministerio de Agricultura como interrector, el apoyo que se ha tenido con la Universidad Nacional en la parte técnica, el apoyo también que está dando el INDER y nosotros como gobierno local, que es un gremio, es un sector pecuario que hemos venido trabajando desde meses atrás con diferentes acciones. Sí, hay un compromiso directo con las comunidades, con los agricultores, que es la población que atendemos, y específicamente con los apicultores, ya desde meses atrás hemos venido haciendo diferentes acciones de capacitación e incluso hicimos entregas de insumos para el control de barroja, que es una problemática que se da en las colmenas. Lo hicimos, entonces la verdad es que esto es un trabajo que lleva sus meses, un seguimiento que se le ha dado al sector y hoy nos complace estar ya en una actividad ya de cierre para este grupo en específico. La idea es que ellos hoy puedan saber que también tienen ese exceso de financiamiento, podérselos ofrecer y ojalá que digamos entonces puedan implementar las cajas, comprar las reinas, la alimentación y toda la cuestión y que puedan obtener financiamiento. Son montos desde 500 mil colones hasta 75 millones de colones que estamos trabajando, digamos, en esa forma de fondos reembolsables para la organización. Entonces un poco esta alianza que hoy estamos haciendo es para trabajar con este público meta, hoy con apicultura, pero sin embargo hemos estado trabajando con todo el sector de MIPIMES para que puedan fortalecerse y obtener una posibilidad de financiamiento diferenciada, con condiciones un poco más flexibles, entendiendo al sector agropecuario, porque la mayoría de las personas que los van a visitar y que trabajan con ellos son personas técnicas que tienen conocimiento para trabajar de manera individual. De esta manera buscan apoyar al sector apicultor del canto.